Por San Pedro volvía el nuevo Mester a Segovia ofreciendo un concierto a los pies del acueducto que quisieron dedicar a la plantilla de la gimnástica segoviana, que no conseguía el ascenso a segunda B, pero sí se ganaba el cariño de todos una vez más. Para el Mester, pese a llevar 46 años sobre los escenarios con 28 discos a sus espaldas, este concierto fue igualmente especial. Venir a tocar aquí para nosotros es siempre una sorpresa, porque aunque hemos tocado muchas veces tocar en el salón de tu casa, como si fuera la mesa camilla donde pasas los días y las horas, y es muy emotivo, muy emocionante. El hecho de aquel acuerdo que adoptó el Ayuntamiento, de que el grupo tocara todos los años en Segovia, pues nos llena de satisfacción y nos llena de orgullo, pues porque es una demostración de que la gente de aquí nos quiere, entonces es un auténtico placer volver cada año y volver cada San Pedro. Además que la gente siempre acompaña en los conciertos. Sí, la verdad es que vacío no ha estado nunca. La gente viene y ya te digo nos quiere, sentimos una sensación de cariño, de afecto, es como un abrazo anual que nos da a la gente. Ves las mismas caras, ves otras, y luego ves a la gente que lo que quiere es escuchar las mismas canciones, ¿no? Siempre. ¿Qué repertorio vais a ofrecer en esta noche? Pues vamos a hacer un recorrido por la discografía del grupo, pero sobre todo por las canciones, digamos, de la memoria de la gente, aquellas que la gente nos pide que corea y a las que manifiesta su absoluta complicidad, ¿no? Es muy importante la complicidad del público y contamos con ella y por lo tanto nos facilita mucho las cosas. ¿Se da un poco de vértigo echar la vista atrás y ver todo el camino que habéis andado? Da vértigo porque son 46 años, esta es la temporada 46 del grupo, este puede ser el concierto 1800 y pico, y da un poco de vértigo, pero cuando hablamos de estas cosas siempre decimos que cuando se va de viaje el vértigo y el mareo te da cuando vas hacia adelante, cuando vas hacia atrás no hay vértigo, hay nostalgia. La nostalgia es un sentimiento privado, pero que no es bueno cuando estás creando, entonces hay que mirar siempre hacia adelante. Su música tradicional ha conectado a varias generaciones y en este concierto, el Día de San Pedro, los segovianos volvieron a vibrar con ellos. Los domingos después del altoce bajo los altos suelen ocurrir. Que el Día hace todos los proyectos para en la noche poder salir. Y los chicos y chicas se van, por lo que haya más oscuridad. Y los chicos y chicas se van, por lo que haya más oscuridad. Y los chicos y chicas se van, por lo que haya más oscuridad. En la plaza del azoguejo era difícil encontrar un hueco para seguir este concierto. Ya que arrastran cantidad de gente allá donde van, porque su música es la música de todos. Nos he seguido desde que vine aquí, que soy de Ávila y me encantan. Lo que pasa es que son de nuestra época también. Cuando hemos sido jóvenes es un tipo de canción que te llega mucho, porque es muy reivindicativa de la tierra. Y que llega mucho a la gente. La prueba está en que la gente solo pasa de miedo. De toda la vida, de jóvenes, de todas. Y además, como son tan alegres, pues siempre gustan. No se pasan de moda nunca. Yo soy un segoviano, pero ubicado en Cataluña. Pero con todo corazón de Segovia. Estoy bajando bomba. Primero porque Luis, uno de los cantantes, estudió conmigo. Fuimos compañeros en Los Misioneros. Y entonces tengo cinta de ellos y recuerdo todo por allí. Nos parece fenomenal. Todos los años venimos a verlos. Es nuestro. Lo sentimos como nuestro. Qué bonito. Estos son de nuestra edad. Desconocemos de toda la vida. Desde que éramos niños. O sea, todos los que cantan. Para mí, lo mejor de Segovia. De siempre. De siempre. Además, me encanta. Así que esto la canto. El marqués de la cebada. Lo que cuesta el trabajar. Si cuatro ricos supieran lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre ni tampoco del jornal. ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid. ¿Qué quieres que te traiga? Que voy a Madrid. No quiero que me traigan. No quiero que me traigan. No quiero que me traigas. Que me lleven, sí. Que me lleven, sí. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Fue el preludio del gran castillo de fuegos artificiales desde los altos de la Piedad. Más de 15 minutos de luz y color sobre el cielo segoviano para despedir unas fiestas que arrancaban el pasado día 20 y que han dejado un gran sabor de boca a todos los segovianos. Más de 15 minutos de luz. 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 Más de 15 minutos de luz.